del programa, bueno si es anuncio y aparte de anuncio es agradecimiento por las ganas que le han echado a esto, bueno el paciente llegó al hospital en menos de 16 minutos, ahí se ve el electro con la elevación del ST, es un paciente que ya tiene lamentablemente una onda Q, veanlo como no es un obviamente el trazo de monitor no es un trazo fidedigno pero la sospecha está establecida y una vez que la sospecha está establecida el paciente es trasladado, ahí lástima que no hay audio porque es el audio real del UUBU de la ambulancia, ahí va el paciente obviamente las medidas de pues de reanimación o de soporte con ABCD típico, esto que maneja mucho la gente de urgencias, entonces el hecho de que los cardiólogos salgamos a la calle es uno de los digamos adelantos más motivadores de este programa, a ver si nos deja aquí entonces la ambulancia activa a la unidad de hemodinamia, ahí este es el doctor Juárez que es el jefe de urgencias, este creo que soy yo y ahí el paciente hace una escala en la unidad de urgencias solamente para tomar el electro de 12 derivaciones, ya no hace escala burocráticamente para que le hagan una historia clínica y para que le saquen sangre, ya no, solamente pasa a que le hagan un electro de 12 derivaciones y en esta ocasión porque no había en la ambulancia en este caso, se está haciendo el electro en ese momento en donde se va a ver más adelante, vean cómo tenemos aparatos muy viejos ya y muy mugrosos de hecho entonces realmente trabajamos mucho con los recursos, con los recursos que tenemos que muchas veces no son los ideales pero bueno pues son los que tenemos no, entonces ahí se ve poco a poco la aparición de un bloqueo de rama derecha pero aparte del bloqueo de rama derecha la onda Q con la elevación del segmento ST en la cara antero septal, finalmente bueno el paciente a los pocos minutos entra a la sala de hemodinamia, pocos minutos me refiero 5, 10 minutos es máximo después de que llega a urgencias, encontramos la descendente anterior totalmente ocluida, un mal infarto y el paciente falleció tres horas después del cateterismo, se le puso un stent y quedó todo muy bien pero ya tenía 12 horas de infarto y entonces fue muy mal paciente, este fue uno de los pacientes que falleció. Bueno finalmente como conclusiones más que conclusiones porque creo que no tenemos ninguna es una invitación, el poder romper con la tradición de no llamar a una ambulancia si creamos sistemas como este creo que es lo que nos tiene que llevar a todos en nuestras diferentes ciudades a poder reducir los tiempos de atención del infarto y el saber que se pueden hacer muchas cosas para que un cateterismo o una estrategia de reperfusión se pueda hacer a cualquier momento en cualquier paciente por lo más por más pobre que sea. Entonces bueno les agradezco mucho la invitación.